El mercado de automóviles está cada vez más lleno de marcas nuevas, con un gran número de novedades con un nivel avanzado de ensamblaje, tecnología de cómputo con estándares enfocados a la conducción autónoma, y es que este sedán llegará a Europa donde puede llegar a tener una buena acogida, por su precio. Hace unos años era inimaginable comprar un coche eléctrico puro de tamaño mediano a grande, por un precio relativamente bajo. Además, MGF7 tiene todo lo que uno espera encontrar, ya sea rendimiento de aceleración, reemplazo o arrendamiento de batería, batería de larga duración. La larga lista de configuración es estándar en todas las series. El MGF7 parte de la marca conocida en China como, Rishink Auto la cual es una marca de vehículos eléctricos de alta gama que pertenece al grupo, SAIC. Esto a su vez es básicamente una continuación de la antigua R-Line de la marca R-Ewe. Después de una reorganización de los modelos de automóviles entre las diversas marcas del grupo SAIC, Rishink Auto actualmente vende solo un automóvil, el Coupé R7 Sub. El nuevo sedán F7 es su segundo automóvil. El F7 se encuentra en la misma plataforma que el R7. El excelente diseño de apariencia y el precio explosivo también hacen que el desempeño dinámico de MGF7 sea más emocionante. En primer lugar, el diseño de su forma integra la esencia del Red Dot de Signobard y el diseño familiar. En concreto, en cuanto al frontal, el MGF7 adopta el diseño cerrado habitual en los vehículos eléctricos puros, pero no persigue demasiado la sencillez en los detalles, las líneas que se extienden desde los grupos ópticos a ambos lados se elevan, y los faros abajo. El diseño del triángulo negro que se extiende desde el grupo muestra el concepto de diseño. El tamaño de la carrocería del MGF7 es de 5000 milímetros de largo, 1953 milímetros de ancho y 1494 milímetros de alto, y la distancia entre ejes es de 3000 milímetros. Visto desde un lado, MGF7 adopta el diseño de un voladizo delantero corto y un voladizo trasero largo, junto con líneas suaves, creando un efecto visual bajo. Además, los rines de gran tamaño, las puertas y ventanas sin marco, las manijas de las puertas ocultas, el diseño de parrilla cerrada, el hatchback grande y otros elementos agregan mucho al sentido deportivo y tecnológico del vehículo. En la parte trasera del MGF7 adopta un diseño único de isla flotante, una franja de luz roja incrustada en la franja de luz negra, una etiqueta trasera estilo R única y una parte trasera ligeramente hacia arriba, a juego con la parte trasera del automóvil. Los conductos de aire en ambos lados son claramente reconocibles y pueden resaltar el estilo elegante al mismo tiempo. El portón trasero elevable tiene en cuenta la elegancia del movimiento visual y la practicidad de la carga. El portón trasero tiene una gran apertura y baja altura. El maletero puede acomodar tres maletas de 24 pulgadas y una de 20 pulgadas. La razón por la que muchos consumidores tienen miedo de elegir nuevos modelos se debe principalmente a que estas compañías de automóviles se establecieron hace poco tiempo, son de tamaño pequeño y tienen capacidades antirriesgo débiles, lo que puede dar a los consumidores una baja sensación de seguridad. Las empresas de grupos AECMOTOR tienen una sólida estabilidad y capacidades antirriesgo en términos de capacidad de producción, precio, canales de mantenimiento y postventa. He visto demasiados métodos de marketing llamativos, pero MGF7 saltó esta vez y eligió una cabina más grande y ancha. El espacio es el punto de venta, creando la llamada cabina de bach. Para ser honesto, solo sentado en MGF7 puede sentir claramente la sensación de lujo que F7 quiere transmitir. Junto con este conjunto de interiores de alta calidad y la combinación de colores y materiales, ofreciendo una sensación de lujo visible a simple vista. La postura para sentarse, y la comodidad que brinda este juego de sillas bach especialmente diseñadas para el confort de los ocupantes. Es un detalle que uno busca al momento de adquirir un vehículo, un asiento que sea cómodo para ellos y sus familias. En cuanto a los asientos traseros del MGF7, de hecho es consistente con lo que se describió en la conferencia, el cojín más largo de 496 milímetros en su clase, el ajuste eléctrico de 6 grados, la ventilación y la calefacción son dignos del concepto de cabina de bach. Por supuesto, el rendimiento inteligente de la cabina también es uno de los indicadores importantes para determinar el resultado entre los vehículos de nueva energía. Vale la pena mencionar que el automóvil está equipado por primera vez con un sistema inteligente de alivio del mareo por movimiento, que puede aliviar efectivamente del 30% al 50% de los síntomas del mareo por movimiento. También hay que destacar la triple pantalla de 43 pulgadas, empaquetada con un panel de vidrio integrado, formada por la combinación de estas tres piezas en MGF7. De hecho, además de la pantalla triple, del F7 también está equipado con una gran pantalla trasera con funciones integradas de control y entretenimiento del automóvil, que pueden satisfacer las necesidades de entretenimiento audiovisual de los pasajeros traseros. Por supuesto, la existencia de la gran pantalla en la fila trasera potencia aún más la sensación de clase en el habitáculo, y su función no es única. Aunque la mayoría de los botones físicos se han cortado, afortunadamente, la tasa de reconocimiento es alta y se pueden satisfacer varias necesidades de conducción moviendo la boca. Además, el piso trasero del MGF7 no es completamente plano, lo que sin duda reducirá la comodidad de los pasajeros en el medio de la fila trasera. Otra cosa que debe mencionarse es que el MGF7 está equipado con un techo panorámico, que puede eliminar efectivamente la sensación de depresión, pero su existencia no es necesariamente algo bueno en un ambiente cálido con luz solar directa. El sistema de automóvil Máquina Resync OS de MGF7 adopta el modo 3 más 1, que no solo brinda un fuerte impacto visual al usuario, sino que también brinda muchas sorpresas en la experiencia real. Esta máquina de automóvil que utiliza el chip Qualcomm 8155 es al menos buena en términos de fluidez y estética de la interfaz de usuario. La tecnología de sonido vectorial 3D también es uno de los puntos fuertes del MGF7. Aunque no hay una gran marca de audio, la sensación de presencia de este sistema de sonido envolvente 7.1 de 14 canales puede traer sorpresas. También se puede encontrar altavoces de reposacabezas. Por supuesto, no necesita preocuparse por si la conducción inteligente de MGF7 es un futuro. El sistema de conducción inteligente Resync Pilot es muy maduro e incluye 32 sensores que incluyen LIDAR, radar de imágenes ZF, premium 4D, cámara de 8 megapíxeles, versión mejorada del radar de ángulo de nube de puntos de larga distancia y potencia informática proporcionada por dos chips NVIDIA Orin, que pueden dotar a los usuarios del nivel L2 de capacidades de conducción asistida que permite la normativa vigente. Este MGF7 completamente equipado tiene doble horquilla, ruedas grandes, pinzas Brembo y neumáticos, deportivos, y lo más importante es que corre muy rápido. Todas las series MGF7 están equipadas con un motor en el eje trasero con una potencia máxima de 335 caballos de fuerza, y un par máximo de 450 Nm de torque. El modelo con tracción en las cuatro ruedas agrega un motor en el eje delantero de 201 caballos de fuerza, y un par máximo de 250 Nm de torque, sobre esta base. Para, una combinación de 534 caballos de fuerza, y un par máximo combinado de 700 Nm de torque. El tiempo de aceleración de 0 a 100 del modelo con tracción trasera es de 5,7 segundos, mientras que el tiempo de aceleración de 0 a 100 del modelo con tracción en las cuatro ruedas ha alcanzado los 3,7 segundos. Después de activar el modo de conducción infinita, MGF7 puede ajustar libremente la respuesta de potencia, la recuperación de energía, la sensación de dirección y la sensación de frenado para el conductor, de modo que el conductor pueda encontrar el estado del vehículo más satisfactorio. Si cree que estos todavía no pueden satisfacer sus necesidades, el modo de superjugador de MGF7 incluso le permite al conductor apagar el sistema ESC y el sistema TCS, que es muy raro en este nivel de vehículos eléctricos, y brinda a los propietarios de automóviles más jugabilidad de conducción. Además, MGF7 abandona la suspensión delantera McPherson, y proporciona una forma de doble horquilla de mayor especificación, que no solo tiene una mejor sensación en la carretera, sino que también hace que todo el chasis sea más resistente. A juzgar por el rendimiento real, la suspensión del vehículo es muy eficaz para absorber los baches de la carretera, incluso con la configuración de 20 pulgadas y llantas de relación de aspecto baja, el interior del automóvil aún puede obtener un alto confort. En términos de control del balanceo, los comentarios de MGF7 también son muy positivos, lo que hace que las personas se sientan llenas de confianza. Sin embargo, para baches grandes, la reacción es un poco directa y el eje trasero se siente un poco rebotante. Después de todo, no podemos quererlo todo al comprar un automóvil. Para MGF7 de Saik, además del precio impactante, su rendimiento dinámico es absolutamente calificado y puede brindarnos más placer de conducción y una experiencia de calidad. La competencia en la era de los vehículos de nueva energía, tal vez comenzando con MGF7, entrará en una nueva etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!